¡Cara de Víter! ¡Martínez! ¡Lo marca Mancinelli! ¡Espera Camenagui! ¡Espera Mora! ¡Le queda Sánchez! ¡Sánchez para el empate! ¡Una acrobacia! ¡No puede Camenagui! ¡Tampoco Mora! ¡Avisa River! ¡Huracán! ¡Sí, Huracán! ¡Lo sigue ganando 1-0! Ha sido, por lo menos, lo más forzado por River en ataque. Centro de Pitti. Va a llegar Sánchez. Una acrobacia, le dice Rodolfo de Paoli. La verdad es que esto no fue el más ortodoxo, pero la pelota le quedó incómoda en el pique.